Barcelona 2006, se funda Ciudadanos, un nuevo partido catalán. Fundado por figuras mediáticas catalanas como Boadella o Arcadia Espada. Un partido que según sus estatutos se llama de centro izquierda, pero que durante su historia en Cataluña ha demostrado ser todo lo contrario. Su historial en el Parlamento catalán está lleno de votaciones junto al PP. Nueve años más tarde, a raíz de la refundación a un partido nacional y sobre todo de mucho apoyo mediático... La política en España la está haciendo un pequeño partido llamado Ciudadanos, con el programa que un gran partido del PP ha olvidado. Un partido que hasta ahora tenía su única representación en Cataluña ha experimentado una expansión sospechosamente rápida en todo el territorio español, convirtiéndolo en un partido nacional en tiempo récord. ¿Cómo se ha dado esta transformación? Pues parece que absorbiendo a todo partido pequeño con algo de poder. Que tuvieran casos de corrupción poco importaba. Sabemos que tienen aproximadamente unos 400 concejales que vienen de transformaciones que han cambiado de nombre de partido sin haberse presentado por ese partido. Es decir, son transfugas según la definición del pacto antitransfugismo. Pero según Ciudadanos, son un partido nuevo conformado por personas providientes de la sociedad civil. En Cataluña, pues bueno, todo el mundo sabe que es un animal político. Lleva mucho tiempo en la política. Lleva mucho tiempo en la política muchos de ellos. Yo creo que, bueno, es verdad que acumulas una experiencia, pero acabas por ir en la otra, que es la experiencia del ciudadano. En mi caso, yo creo que es natural en nosotros, en los miembros de mi partido, venimos directamente de la sociedad civil. Entonces esa perspectiva ciudadana la tenemos fresca, es real. Participamos de la sociedad directamente. Cuando llevas 20 o 30 años en un despacho, hay muchas cosas que acabas perdiendo de vista. Pues parece que a Begoña le hace falta algo de vista. Viajemos a Valencia para saber qué ocurre ahí. En la comunidad valenciana, el nacimiento de Ciudadanos ha estado marcado por la figura de Zaplana, donde aparentemente ha conformado varias listas. Uno de sus recomendados, Fernando Mutt, de los primeros imputados en Ciudadanos. Grandes recomendaciones de Zaplana. A las empresas en las que prestan sus servicios, los resultados son altamente positivos. No es tan positivo que la friolera del 70% de afiliados de Ciudadanos provenga del PP. Mucho más en la comunidad más castigada por los casos de corrupción popular. Por lo visto, la mano de Zaplana no es la única mano popular que ha tocado a Ciudadanos. No es de extrañar entonces que la candidata a la comunidad valenciana haya sido concejal gobernando con el PP en Altea. O que el número dos haya sido exmilitante del PP durante muchos años, aparte de ser el antiguo coordinador general de UPyD en Valencia. El número uno para Alicante tampoco se queda atrás. Exconcejal del PP en Elche y exdirector de la agencia de energía con Zaplana. Pero no acaba aquí. La lista de excargos del PP y UPyD en la comunidad valenciana es interminable. Políticos que han ejercido en cinco partidos durante 30 años. Trásfugas del PP a Ciudadanos. Afiliados en activo del PP e infiltrados en Ciudadanos. La comunidad de Valencia es todo un poema. En Barcelona parece que no es muy diferente. Hola, soy la Karina Mejías, diputada del Partido Popular. Karina Mejías llevaba 21 años en el PP cuando se pasó a Ciudadanos. Todo un ejemplo de regeneración política. Famosa por sus postulados ultraconservadores antiabortistas. Celebrando la victoria de Mariano Rajoy en las últimas generales. En Hospitalet. Miguel García es el candidato a la alcaldía de Ciudadanos. Expresidente del Hospitalet Club de Fútbol. Dejando una deuda en el club de 700.000 euros. Con tertulio muy polémico de Punto Pelot. Todos. No solamente, pero Zen y su cámara. Claro. Miguel, pero vamos a ver. Y ya está bien. Pero vamos a ver. Y ya está bien. Que me lo precian al resto. Pero vamos a ver. Un régimen cotiditario. No, sí, estoy calmado. Pero ¿qué te crees? Nada, ya está. Estoy muy calmado. Simplemente. Donde parece que todo ha transcurrido con calma en la implantación de Ciudadanos es en Madrid. A menor de lo que publican los medios. Pero. Sorpresa. Desde la primera acta de fundación ya hay irregularidades. Acta en la que no aparece ningún dato que valide que el proceso fue limpio, transparente y democrático. Multitud de afiliados han denunciado la falta de democracia interna a la hora de elaborar las listas. Unas listas que, como en toda España, también en Madrid, están copadas de ex del PP, EUP y D. Solo en las listas de la Comunidad de Madrid, siete de los primeros 17 cargos son ex cargos de otros partidos. En Madrid, el candidato a la presidencia de la Comunidad es un confeso fan de Aznar y Mario Conde, el director de sección de Unión Perosa, un defensor aférrimo del TTIP. Yo creo que es una oportunidad histórica para España y para Europa poder firmar un tratado con Estados Unidos. Por tanto, confiar en que un acuerdo de ayuda de comercio nos va a beneficiar a todos. Es que yo confío muy poco en los lobbies. El que parece que sí se pía de los lobbies es Ignacio. No solo eso, sino que trabaja para ellos. El lobby A. Existe. D. No es malo per se. D. Es menos malo cuanto más transparente es. Y D. En otros países funciona. La lista de tweets muy cercanos a las tesis más ultraconservadoras por parte de Ignacio Aguados son infinitos. Aznar fuiste un gran presidente, pero está siendo un nefasto expresidente. Deca sí, pero para quienes se las merece. El 63% de los desempleados españoles no aceptaría un sueldo inferior a 1.000 euros. Un subsidio medio por desempleo de 840 euros no compensa. ¿Por qué no empezamos a hacer cosas útiles y dejamos de perder el tiempo firmando manifiestos y yendo a manifestaciones? Mario Conde, enhorabuena por el éxito del Congreso y mucha suerte a partir de ahora. España necesita alternativas. La televisión pública ya no es un servicio público esencial para los ciudadanos. ¿Para cuándo su privatización? En Madrid ahorraríamos 96 millones al año. Si os interesa la figura de Mario Conde, os recomiendo que veáis este documental. ¡Serece la pena! ¿Por qué un empresario que no quiere contar con un trabajador tiene que indemnizarle con 45 días por año y un trabajador se puede ir cuando quiera? Número 1 al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Abogada de legalitas, fichada por Rivera al coincidir en intereconomía. La número 3 por Madrid, famosa por ser expulsada del PSOE por presunta infiltración masiva de 150 afiliados provenientes del PP. Afiliados que intentaron boicotear la Asamblea Socialista de Valdemoro. Curiosamente, estos afiliados relacionados al condenado en el caso Púnica, Francisco Granados. Viendo estos antecedentes, es normal que se quede en blanco para tratar de defender el caso de recolocación como asesor de Ciudadanos de Jordi Cañas, el imputado por fraude fiscal de Ciudadanos. Primero, Jordi Cañas no está imputado por ningún delito de cohesión. Portado de fiscal, eso es una corrupción a la actividad pública, o sea, nos está robando todo. Está imputado por un anterior, incluso a estar de cargo público. De maravilla parece que asesora la propia Eva Borox, responsable territorial de Madrid en agrupaciones como la de Puebla Brada, donde todos los principales cabezas de listas son mayoritariamente del PP. Para rizar el rizo, familia. Todo queda en casa. O en Móstoles, donde directamente un militante del PP fundó la agrupación. Militante famoso por sus declaraciones homófobas. El resto de España no es muy diferente. En Murcia, el PP y Ciudadanos son prácticamente el mismo partido. En Galicia, otro tanto. En Navarra y Andalucía, igual. Raúl Fernández, responsable de agrupaciones locales de Ciudadanos en Andalucía, pasando de primaria. Creando listas a dedo y, claro está, el nuevo cabezadelista ex del PP. El solo estamos aquí en día. Ya hemos presentado una lista independiente. ¿Por qué? Se ha acabado. Y yo a las personas que les dieron. Y tú eres la coordinadora. Lo digo, mira, ya. Este grupo está ahí suente decidido ya. Estos son los estatutos que yo he leído que las agrupaciones deben ser votadas. Es otra cosa. Entonces, ¿se va a hacer a dedo en la silla? Es que a lo mejor se presenta una lista que no es una lista independiente. Es la que tú decidas. Entonces, los estatutos aquí están. Si nos ponemos en mal plan, ya veremos lo que se hace. ¿Qué punto? ¿Qué tú quieres ahora ir y decir que sí, no sé qué, que sí, no sé cuánto? No, estoy preguntando, Raúl. Estoy preguntando. Y yo te lo estoy haciendo. Estoy preguntando que si se va a partir de cero, vamos a hacerlo bien desde el principio. Que se hace interaciliada la que te tiene que alabotar. Que se va a partir de cero. Que no se va a partir de cero. Que no se va a partir de cero. Que no se va a partir de nada. Curiosos son los casos de cabeza de lista relacionados con la extrema derecha en todo el territorio nacional. Ciudadanos monta una gestora en Getafe al tener seguidores de falange. Al parecer, este no es el único caso de existencia de militantes de falange en el partido. Que no todo sea rojo o azul, ¿no? Pues parece que en muchos sitios directamente son camisas azules. El sueño de una España sin bandos, sin venganza. Pero el esperpento no acaba aquí. Contrariamente a lo que uno pueda pensar viendo las calles de España, donde parece que Rivera se presenta a cada comunidad y ayuntamiento, se presentan otros candidatos con casos bastante peculiares, como el famoso candidato de Ciudad Real que no recordaba ni quién era el mismo. Decidimos dar ese paso al frente, ese paso que nos va a trasladar a un nuevo lugar de sistema. Una de las propuestas va a ser la realización de la Casa de la Cultura, ponerlo en realizar un centro de alto rendimiento, que no cojamos y en un sitio donde haya muchos bares se ponga otro bar más. No sabemos muy bien con quién vamos a pactar o no, o si vamos a ser llave de gobierno o no. Vamos a ver, es que nosotros no tenemos enemigos. Nuestro enemigo es la corrupción, es el trabajo. Nuestro enemigo es la corrupción, es el trabajo. El excandidato de León tampoco se queda atrás, proponiendo que los trabajadores pagasen a las empresas 45 días por cada año trabajado al ser despedidos. O sea, ¿por qué una empresa, después de haber dado trabajo durante 10 años a esa persona, ¿por qué además tiene que pagar? Cuando un empleado se va de una empresa, ¿por qué no le paga a la empresa 45 días por año por haber estado ahí 10 años? ¿Por qué no es...? Le hicieron emitir por la repercusión de estas declaraciones en redes sociales, pero parece que no es el único en Ciudadanos que piensa así. Viendo el percal montado en toda España, en Ciudadanos no es de extrañar que el candidato de Castilla-La Mancha se tire a la bebida para olvidar. O que candidatos, al leerse el programa, decidan abandonar el partido. Y atención a lo que pasó en Mataró. La número 8, Nuria Sánchez, dimitió tras leer el programa electoral. Dice que pensaba que Ciudadanos era un partido de izquierda moderada, pero que en realidad es un partido totalmente contrario a sus ideas. O que directamente se esfumen. No es de extrañar que a muchos afiliados no les guste la forma como se han conformado las listas. A los que parece que si les gusta Ciudadanos es a otros. Ciudadanos y una fuerza política muy respetable. Yo a Albert Rivera le tengo una enorme admiración. Sí, le conozco y además es amigo. Tengo muy buena relación personal con él desde hace muchos años. ¿Qué opinas de él como político? Como político, a ver, como persona mi opinión es inmejorable y además yo no soy objetiva porque es amigo y le tengo aprecio y cariño. Yo creo que es un gran político y a veces digo, la pena es que no esté en el Partido Popular. Todo el respeto por la formación de Albert Rivera. Comparto con ellos casi todas las cuestiones esenciales, por no decir todas. Y Ciudadanos se deja querer. Yo quiero mucho cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía. Normal que comparta casi todo viendo que... El diario El País compara vuestras propuestas con las de FAES. Y están calcadas, dice El País, hasta el punto de que coinciden en el IRPF, coinciden en el impuesto de sociedades, coinciden en los tramos del IVA, coinciden en el patrimonio y coinciden en el impuesto de sucesiones. Es porque el autor de las dos propuestas, FAES y Ciudadanos, es el mismo señor. Algo que no tendría que sorprendernos cuando el gurú económico es habitual de FAES. Muchas gracias por la invitación de su placer estar aquí. Un placer estar en Ciudadanos para muchos. Una pregunta, ¿cuántos afiliados tienen Ciudadanos y cuántos candidatos concurren a estas elecciones municipales y autonómicas? 22.000 afiliados y 100.000 simpatizantes. Vale, 20.000 candidatos para 22.000 afiliados que dices, bueno, esto es negocio asegurado. Es decir, ustedes son una empresa de contratación, es afiliarse a Ciudadanos y casi, casi tener garantías de que uno va a encontrar su lugar en la política. Somos nuevos, pero no somos novatos. Novatos está claro que no. Nuevos ya hemos visto que tampoco. Con todos los respetos a los demás políticos que lleven 30 o 35 años al frente. El número uno de Andalucía ha pasado por PP, partido andalucista, dispactando con el PSOE durante 8 años y ahora Ciudadanos. Y que hoy se vistan como aladí de la regeneración democrática. El 79% de los miembros de la dirección de Ciudadanos nacieron antes del 78. Yo creo que la regeneración democrática y política de este país pasa por gente que haya nacido en democracia. La número uno de Extremadura, otro caso a destacar. Más de 25 años en cuatro partidos diferentes. Por gente que no tenga mochilas. 10 años de concejal de Alcoy con el PP, 13 años viviendo de la política. Por gente que no tenga dinero en Suiza. Si quieres hablamos de tus cuentas en Suiza. Es difícil pensar cuando alguno ve a algunos alcaldes y a algunas alcaldesas y a algunos presidentes de comunidad y llevan ahí 20, 30 y a unos 35 años. 8 años de alcalde de Alcoy con el PP, 16 años viviendo de la política. Candidato a alcalde de Alcoy por Ciudadanos. Es difícil pensar que se pueda regenerar la vida pública sin que haya gente que sepa en un momento de su vida decir me aparto y que venga gente nueva. Juan Jurado Rodríguez, más de 25 años viviendo de la política. Que venga gente preparada y sobre todo que venga gente limpia. Ciudadanos mantendrá en las listas de Valencia a un candidato imputado. El candidato de Ciudadanos en Almería está imputado por delito societario. Antonio Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle y detenido en la operación pública. Fue el número 22 en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Tiene a ver Rivera algo que decir. Ciudadanos se topa con su primera crisis al descubrir un imputado en sus listas. Pues parece que sí, lo han vuelto a hacer. Los mismos de siempre nos la han vuelto a colar. Y parecía imposible. Imposible. Es solo la opinión. Gracias. 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 Gracias.